Que ya me di cuenta que nadie me quiere, nadie me valora a mi Que ella no me quiere, no me ama, no me valora de nada No me quiere a mi, me di cuenta que Que ella no me quiere, no me sabe valorar No me di cuenta que nadie me quiere, nadie me ama No me di cuenta que nadie me quiere, nadie me ama Nadie me valora, no me di cuenta que nadie me ama Nadie me puede querer, nadie me quiere a mi Nadie me ama, nadie me quiere a mi Que ella no me ama, no me di cuenta que Que ella no me ama, no me valora de nada